J. J. Promotions presenta Motocross Freestyle B-Mex Segunda edición, jueves 28 de febrero, en la petatera de la villa, la mejor exhibición de motocross de México, ahora en Colima, ven y vive la adrenalina al máximo, con los pilotos profesionales, rampas colosales, acrobacias en vivo, y la mejor exhibición de biker B-Mex, puertas abren a las seis de la tarde, adquiere tus boletos en la presidencia de la villa, Motocross Freestyle B-Mex Segunda edición, en la petatera de la villa, jueves 28 de enero, no debes faltar.